Mix Lalo Cortés a poner esa buena música que siempre trae con él Así es de que, buenos días, vamos a darle para adelante y esto que nos dice Por su maldita culpa Don Foris estoy tomando, ya llevo 15 días tomando por ella, ájale Por su maldita culpa Don Foris A esa malvada Y seguiré tomando por ella Don Foris Para calmar en mi corazón que sufren de amor De amor Oiga, mozo, tráiganos más Y más y más que quiero tomar Oiga, mozo, tráiganos más Y más y más que quiero tomar Oiga, mozo, tráiganos más Y más y más que quiero tomar Oiga, mozo, tráiganos más Y más y más que quiero tomar Mozo, señor, tráiganos más Y más que quiero tomar Oiga, mozo, tráiganos más Y más que quiero tomar Hoy, mozo, tráiganos más Y más que quiero tomar Hoy, yo voy a tomar Para olvidar Un desengaño La mujer que amé Con toda mi alma Ahí se me fue Es por eso que voy a tomar Para calmar mi corazón Ok, con todo gusto Para sonido tropinés Es por eso que voy a tomar Para calmar mi corazón Hasta Los Ángeles, California Pero obviamente de aquí de Tulpetlac Y por ahí ya sigo tomando 15 días Don Forís Y 15 días más Y ya viene la feria de Tulpetlac Y los que faltan Don Forís ¿Quién no ha tomado por una mujer? ¿No Don Forís? Para Eva González Para el Fercho 67 Para el Pelón Cabrón La Pequeña Maite Y para la Campanita Para ti Para la mujer Hoy vamos a traer a dos más Y más y más Que quiero tomar Hoy vamos a traer a dos más Y más y más Y más y más Que quiero tomar Ok, ya está ahí Ahí está ahí Con la buena música Pues sí